Hoy, en 678 Domingo, nos visitan el Vicepresidente Amado Vudú y el Ministro de Economía Hernán Lorenzino, los fondos buitre y los medios buitre. La República Argentina ha presentado en la Corte del Estado de Nueva York cuáles son las condiciones en las cuales nuestro país podría pagar a quienes están llevando adelante litigios en dicha Corte. Conocidos comúnmente como fondos buitre. Esta nueva falacia que se pretende instalar, el tema del riesgo a un default técnico. Podría entrar en default técnico, esto complicaría todo. Esto es lo que se conoce como default técnico. Claro, esto es bravo para un país. Si no es aceptada Argentina, podría entrar en default técnico. Como ya no pueden hablar de default, ahora inventaron el tema del default técnico. El corralito y el modelo al que quieren volver clarín y afines. Los últimos 15 días antes del corralito chipriota, los grandes capitales, ya sea rusos como de otros países, en realidad fugaron el dinero. O sea que los grandes ya estaban advertidos. Me voy a recordar un poco lo que pasó acá en la Argentina con el corralito. Una vez más. Usted es dueño de su dinero y usted el dinero lo tiene en el banco. Usted podrá visitar a su dinero los días domingos de 18 a 20 y se lo darán para que usted lo toque, para que juegue, haga un juego recreativo, dialogue con su dinero y luego se lo retira, pero el dinero es suyo porque el dinero queda en el banco. Lo que no debe hacer Chipre, y en ese sentido se tiene que diferenciar de Argentina, es salirse del euro. Chiste de Paz y Rudi en Página 12. Mingo, en Chipre están aplicando tus ideas. ¿Cuál de todas? ¿La estatización de la deuda privada, el recorte de jubilaciones o el corralito? Creo que todas. El Clima en TN Buen día a los remolones de las 9, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cuánta mañanita? Chau Niebla, chau Niebla. Se fue la Niebla. Chau, se fue. Listo. Chau, Matías. Contanos. Contanos más. Después nos vemos, ¿eh? Nos vemos mañana. Contanos, contanos. Ahora en un ratito vamos a ver cómo va a seguir el tiempo. A ver un ratito nomás. ¿Por qué? Contanos ahora. Porque tenemos los temas de esta hora, ¿eh? Los vamos a la pasada. Yo quería que me cuentes ahora. No, yo no te voy a contar. Te voy a contar en tu ratito, vas a ver. No, no quieres. De tu ratito. ¿Puede ser? No, ahora. Bueno, ahora. Bueno, buenas condiciones del tiempo, entonces. Para la ciudad. ¿Ves? Estoy diciendo que todos se me revelan. Es verdad, es verdad. ¿Qué pasa? Tenés razón. Alineate, Matías. Y es... Alrededor de Tinelli. ¿Sabés que, por ejemplo, el 13 le dijo abiertamente en la cara, Pagliaro le dijo, tenés que alinearte con nosotros? Alineate, Matías. Y no ser más tibio. Tuve esa charla hace 5 años, ¿no? Alineate, Matías. Y mañana voy a estar más cerca tuyo. 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 Sí, mañana voy a estar más cerca tuyo. Estoy pintada. Las papas. A ver si siguen las órdenes. Sí. Y perdón, Silvia. Después sigamos a... ¿Vamos a la calle? La carrera y el despiste macrista. Es gratuito el circuito. De hecho, así se promociona. Pero hay algunos sectores en donde sí se están vendiendo entradas. Francisco Aira Razaval, subsecretario de Deporte de la Ciudad de Buenos Aires. Yo estoy mirando la página de tiquetech.com.ar y veo entradas para el espectáculo en el paddock, tribuna de boxes y tribuna preferencial que llegan a los 2.500 pesos. No debería haber venta de tiquetech realmente, Alejandro, porque no está permitido que haya venta. ¿Cómo se les escapa esto, Francisco? No, no debería estar sucediendo, la verdad, no debería estar sucediendo. Una de cal y una de arena para Santi del Moro. Primero se le complicó con la geografía. Vamos a estar en Rosario. Gracias a Rosario, la gente de Focarnet. Qué linda provincia de Rosario. Qué linda provincia de Rosario. Cierro. Tengo amigos ahí. Es una ciudad. Es una ciudad. ¿Qué le hago? Pero después, le tiró flores a Sandra Russo. Oye, baile acá. Bailamos todos, a ver si nos organizamos. Baila Branca al 678, además. Con Sandrita Russo, Nora Vieiras. Banco, Sandra Russo es la mejor panelista de la televisión. ¿Por qué no hacemos un rock? Lo mandamos a Branca al 678 y viene Sandra Russo acá. Feliz, yo feliz. En España, tergiversan a nuestra telepública. Este es un informe de la televisión española recreando un poco lo que ha sido la venida de Messi para aquí, para Sudamérica y el regreso a España para ponerse las órdenes de Tito Islanova. Solo hay que ver estas imágenes para darse cuenta de que Leo lo pasó mal. Messi apenas pudo desarrollar su juego. El crack del Barça no tuvo su día e incluso desperdició un clarísimo mano a mano a falta de siete minutos para el final del partido que le hubiera dado la victoria a su selección. Pero Leo falló y eso le ha costado numerosas críticas desde la prensa argentina. Críticas como la que le brindó la televisión pública de su país. Escuchen y vean. Y encima, usted dirá, claro, en Barcelona la hace. Bueno, pero acá está claro que no tenía piernas. Esto que hace Messi, en el 99% de los casos que lo vemos, se la pica, lo deja sentado, va por arriba, pero la pelota va adentro. Esta vez no le dio el físico. Uno, no le estamos pegando a Messi más. Ya en Argentina no se le pega más a Messi. No quieran decir ahora que las críticas llegan desde los periodistas argentinos porque no es así. De hecho, el ejemplo de un colega de Canal 7, lo que decía es que por el cansancio, Messi no pudo definir en esta jugada, ¿no? Porque ahora Messi es un muerto que en el Barcelona las mete y acá no. Por favor, las cosas como son. A Messi lo queremos mucho aquí y me parece que lo estamos queriendo más en Argentina que en España. 6, 7, 8, trato de ver ahí en YouTube, que sé que lo van subiendo. Yo veo 6, 7, 8. Cuando vos ves ese programa que creció de a poco, yo creo que ahí hay argumentos. Todos los días muestran argumentos de YouTube que están diciendo. Vino a volver, pap, pap, de jaboner y coincidir con Solanet. Pap, pap, que ellos te usan como la izquierda vive. Tanto marxismo, su juro es para vos dejárselo a caparós. Antes, antes, en aquel otro mundo distante. ¡Oh, otro día de impresionantes! Noticias. 1. Una Semana Santa con todo. La mejor Semana Santa en 5 años en Mar del Plata aún se registran ingresos y no queda lugar. La ocupación es casi total en Córdoba, San Luis, Catamarca y Misiones. 2. Pablo Granados y el cambio de época. Visite como a veces, tal vez, la noche sea más corta, no lo sé. Yo solo me basto, quédate, y piéname en su espacio, quédate, quédate. 13 años después. ¿Qué, Pablito? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo están ustedes? Qué alegría. Mira eso, hermano. ¿Qué te parece? Mollejitas, todo. Tenemos molleja argentina. Chuta, pero... Un pecho argentino que lo traje yo, eh. Ah, que asado de lujo, hermano. ¿Cantás? O sea, canto porque... Canto, pero es... Para mis amigos, antes de ser presidente, era una que no se sepa Correa, güey, hermano. ¡Samo, dejare mi cariño! Recuerda el camino donde te encontré. ¿Qué voz? Escuche. Cambiar tu destrupe. Recuerda un poquito quién te hizo mujer. Gente que empezó conmigo, ya, toca como ocho instrumentos y yo todavía no toco la guitarra. Bueno, pero no hizo las cosas que hiciste vos. Si fuese futbolista, por ejemplo, ¿en qué posición te gustaría jugar a vos? La que más me gusta es cinco. De cinco. Volante de contención. Y, por ejemplo, un técnico, si te viera a jugar, ¿de qué te pondría? Yo creo que cinco. ¿De cinco? O back. Siempre jugué de back. De contención. Usted contiene al pueblo. Eso es importante. Volante de contención. No, no, contengo a la oposición. Eso es lo que me pido en arriba. Más difícil todavía, ¿no? Tres. Gran momento camporista. Es buena la chance, la jugó Villar. Arriba Cae, que no la bajaba Ortiz. El disparo y está... ¡GOL! ¡Cámpora! Cámpora es uno de esos tipos a los que no se les puede regalar ni un milímetro en el área. Porque de cualquier revoleo, de cualquier situación más o menos favorable, ellos sacan máximo provecho. Veo seis, siete y ocho porque me la banco y porque los que abran en seis, siete y ocho, queremos al país, no vamos en contra de nadie, queremos a la Argentina, queremos la bandera. Arranca, seis, siete, ocho. Un programa que no se atasca. La Panamericana intratable, mano a la capital federal, más de seis kilómetros de demora, siete, ocho quizá, de marcha muy lenta. Cuando la noche es más oscura, se viene el día en tu corazón. Sin ese diablo que viene en todas partes y en ningún lado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!